Me suele costar mucho madrugar, pero cuando es para un buen motivo como este, no me cuesta nada. Las chicas del IES Mediterráneo de Cartagena fueron las ganadoras del concurso Mediterraneamos. Así que cogí mi portátil, mi cámara, y cogí el primer tren que salía desde Madrid hasta la costa española. Sí, el tema es que vamos súper liados de tiempo, pero de hecho, este fin de semana nos volvemos a ir. Todos me estaban esperando y yo estaba muerto de los nervios. Y que me gustó muchísimo el vídeo. Yo intenté sorprenderlas, pero al final fueron ellas las que me sorprendieron a mí. ¿Qué va a pasar luego? Que Sergio me mata, ¿no? Bueno, Sergio, perdona. Otro filme poniendo las estrofas de la canción. Y tal que así, con una sonrisa de oreja a oreja, me despedí de estas tres preciosidades. Y me volví para Madrid. Bueno, estoy aquí con Lana. ¿Qué tal, guapa? Soy muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Yes, porque me irá arcarat. Arcarat. Ararte. Arranat. Arranat. ¿Qué tal, guapa? ¿Qué tal, guapa?